Hola, ¿cómo se encuentran? Les saluda Gabriel Pulido, misionero de Dios Padre. Bienvenidos a estos espacios que son encuentros de formación. La dinámica de estos encuentros van a ser una formación de aproximados 15 minutos semanales. Con ayuda de Dios nos encontraremos todos los sábados para ir profundizando en algún tema. Les sugerimos, como ya lo hemos ido llevando en la dinámica de oración del grupo, tener un cuaderno a la mano para las indicaciones que nos brinden. De tal manera que en su momento podremos compartirlo o de pronto consultarlo también con nuestro director espiritual o con aquel que consideremos conveniente. El día de hoy nos acompaña desde Yapacán y Bolivia un hermano misionero. Ya él se va a presentar y él nos va a compartir el tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabrielito. Hola, mi nombre es Ariel Londoño. Soy misionero en este momento en Bolivia. Pertenezco a la comunidad juvenil Misioneros de Dios Padre. Hemos venido desarrollando algunas charlas de formación. El día de hoy vengo a compartirles la charla de Antropología. En esta charla de Antropología vamos a tocar el primer tema, que es el tema de la personalidad. Entonces, en este tema de la personalidad, el lema que tenemos es, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Esta frase es de Fyodor Dostoyevsky y nos refleja simplemente que es necesario, es necesaria la existencia de Dios en el mundo y sobre todo la conciencia de su existencia para que haya orden. Un mundo sin Dios es un mundo completamente caótico. Dios es quien nos determina el orden de las cosas. Entonces, es necesaria su presencia y sobre todo su acción en medio de la sociedad. Como objetivo que tenemos con esta charla es hacernos de pronto más conscientes de que todas las cosas que nos rodean afectan lo que somos. Y al mismo tiempo vamos a analizar un poco los diferentes comportamientos y las variables que componen la personalidad. Entonces, arrancamos con el tema. Bien, la personalidad decimos que tiene algunos condicionamientos. El actuar de la persona humana, su comportamiento, sus actitudes, dependen de ese tipo de condiciones. Son tres condiciones básicamente. En la primera parte tenemos unos condicionamientos externos que hacen parte de pronto del entorno social. Unos condicionamientos internos que hacen parte un poco de la psicología y la forma de ver el mundo que tenemos desde nuestro interior. Que lo vamos a profundizar un poquito más. Y por último tenemos unos condicionamientos de conciencia o unos condicionamientos espirituales. Que son condicionamientos de trascendencia. Más adelante lo veremos también como el cuerpo, en la primera parte de los externos. El alma, que hace parte de esos condicionamientos internos. Y la conciencia, que hace parte del espíritu. Para hacer la trilogía de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en los condicionamientos externos decimos que ser hombre, o ser digamos un ser humano, es existir. Es ser un alguien que habita en el mundo. En un mundo concreto, con unos condicionamientos físicos. ¿Qué condicionamientos físicos pueden haber? Son los mismos condicionamientos geográficos. Varía el clima, la temperatura. Pero sobre todo, más que esos dos condicionamientos físicos, influye mucho en qué lugar físico vivo yo. O de dónde vengo yo. Si soy un ermitaño, si he vivido en la montaña, si he vivido en medio de un bosque. Mi mentalidad y mi forma de ver el mundo será muy distinta a aquella persona que ha vivido, por ejemplo, en la zona de costa o zonas de río. Sabemos que las personas que nacen y se desarrollan socialmente en la zona costera, tienden a, no sé, a ser pescadores, a ver el mundo desde el mar. Y de igual manera, las personas que han vivido toda su vida en medio de la nieve o en las montañas, sus condiciones de vida son muy distintas. Sus necesidades también son otras. Entonces, eso afecta lo que somos y cómo vemos el mundo, el hecho del lugar físico de donde provenimos. Afecta también en esos condicionamientos externos la cultura. Tal vez es lo que más impacto tiene en nuestra personalidad. y hace parte de este tercer cuadro que tenemos. Influye mucho en nuestra forma de pensar y de ver el mundo, según las creencias que tengamos, según cómo, perdón, según cuál, cómo sea, digamos, nuestra forma de ver el mundo desde lo cultural. Afecta también en los comportamientos sociales que tengamos. Según lo que veamos hacer, según lo que sea ordinario y natural en medio de nuestra sociedad, afecta también nuestro comportamiento y nuestra vinculación con los demás. Y, evidentemente, en esos condicionamientos externos, la parte histórica es fundamental. El hecho de preservar la historia y las costumbres del entorno donde nos desarrollamos. Esas son cosas que hacen parte, como decimos, de los condicionamientos externos. Tenemos esta frase que dice que el hombre en abstracto no existe. Sería sólo una referencia para estudiar sus características y su ser. O sea, una persona entendida como un ente independiente no existiría. Siempre hacemos parte de una sociedad, de unos condicionamientos de nuestro entorno, de nuestro ser y de todo lo que conlleva a nuestro alrededor. Entonces, una persona por sí misma, suelta en el mundo, no existe. Debe ponerse en un contexto sociocultural, geográfico e histórico. ¿Listo? Entonces, esos condicionamientos externos afectan la manera como vemos al mundo y cómo nos desenvolvemos en ella. Los condicionamientos internos, por el contrario, no depende tanto del entorno de fuera, de donde nos encontremos ubicados, sino más bien de la parte interna, de nuestra psicología interna. Dice que no todas las personas nos expresamos de la misma manera. De ahí que se diga que alguien es introvertido o, por el contrario, que es extrovertido. Esta gran gama de caracteres lo marca tanto nuestro entorno, que ya lo hemos analizado, como nuestra genética. Pero siempre se enmarcará bajo estas dos líneas opuestas. Entonces, tenemos las personas que son muy extrovertidas, que siempre quieren, digamos, ser visibles, ser vistosos, expresarse de una manera más abierta, y la persona que es más introvertida, que lo vamos a ver a continuación. Pero esto lo determina también la genética. Puede que nosotros asumamos de nuestros padres algún don artístico, algún don espiritual. Entonces ya venimos, digamos, de cierta manera predeterminados a tener ciertos comportamientos frente a la sociedad. Dice que la persona introvertida basará su comportamiento y su desarrollo social según sus sentimientos y pensamientos propios. Mientras que la persona extrovertida basará su comportamiento en el mundo exterior, de lo que lo rodea, lo que le gusta y lo expresa abiertamente. De ahí que vemos personas que tienen tanta facilidad para hablar, para exponer sus ideas. Les gusta generar nuevo conocimiento, generar nuevas relaciones con los demás. Se les facilita esas cosas externas, aprovecharlas en función de su comportamiento social. Mientras que las personas que son más introvertidas piensan más hacia el interior. De todas esas ideas que tienen, poderlas desarrollar de diferentes maneras. Entonces son dos polos opuestos y las personalidades varían desde el uno hasta el otro. Entonces podemos encontrar personas que son muy abiertas, se les facilita mucho el contacto social, como otras que son mucho más reservadas, mucho más ensimismadas, pero hace parte, como decimos, de esas dos cosas. Del entorno social, pero también de una parte genética o unas tal vez experiencias que más adelante las expondremos. Tenemos la parte de la iluminación o la parte, digamos, de trascendencia. Tenemos este versículo de la Carta a los Tesalonicenses que dice lo siguiente. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Haciendo un poquito el análisis de este pequeño versículo, pero muy enriquecedor para el tema que tenemos hoy, dice que el apóstol tenía tres datos o tres componentes de toda persona que los veíamos al inicio, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿A qué hace referencia estos tres elementos? Entonces, decimos que el espíritu es aquello que nos otorga Dios al darnos la vida física y a través del cual nos podemos comunicar con él. Este espíritu es esa parte trascendental. Tenemos ya los condicionamientos externos, el entorno que nos rodea y que marca de pronto un poco nuestro comportamiento. Tenemos aquellos condicionamientos internos que es de pronto la forma como vemos el mundo, desde el ensimismamiento o desde la expresión externa de la persona. Pero esa tercera parte, el engrandecimiento del espíritu, es más personal y no influye tanto esas dos anteriores. Es como la capacidad que tengo yo de preocuparme por engrandecer mi espíritu, por alimentar mi espíritu. Entonces, dice que es aquello que nos otorga Dios al darnos la vida física y es como el medio de comunicación a través del cual nos podemos comunicar con él. Entonces, este sí lo determinamos nosotros. Los demás posiblemente no. La genética, pues no podemos influir mucho en ella. Y los condicionamientos físicos, pues sencillamente los asumimos. Pero nuestra parte espiritual sí somos responsables de poderla cultivar y poderla llevar más adelante, de poder engrandecerla en la medida en que nos acercamos a Dios y asumir un poco el tema de su evangelio o las maneras espirituales de acercarnos a él. El alma dice que es la capacidad pensante de todo ser, es decir, es el elemento esencial que nos lleva a tener conciencia de que existimos, a razonar y a tomar decisiones. El alma es aquellas cosas conscientes que hacemos, que haría parte de esa cuestión psicológica, de esa parte genética de la que llamábamos el hecho de ser expresivos o no, se expresa a través de esa alma. Esa alma es la conciencia misma que nos habla a nosotros y nos dice qué está bien y qué está mal. Ya nosotros decidimos qué decisión tomar al respecto. Muy bien. Y por último, tenemos el cuerpo, que es el revestimiento material en el que se anida el alma y el espíritu. El cuerpo que está sometido a estos condicionamientos externos que tienen contacto con la sociedad, la geografía y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, de este texto es importante el hecho de que, lo que nos dice el apóstol, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Esta unión de estos tres elementos, debemos mantenerlas lo más posible unidas a Dios. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo se construye la personalidad? Sabiendo que hay variables que no podemos controlar. Debemos hacernos un poco conscientes de estas variables y la influencia que tienen ellas en nuestras vidas. decimos que la edificación de la personalidad constituye todo un proceso en el que, como si estuviéramos levantando un muro, cada experiencia positiva o negativa representa un ladrillo único e irrepetible. En esta imagen que tenemos, en la segunda imagen, vemos a una persona que tiene del lado izquierdo una actitud más agresiva y del lado derecho una actitud más serena. Esta imagen es del apóstol San Pablo. Todos sabemos que antes de ser San Pablo era Saulo de Tarso, un perseguidor acérrimo de los cristianos y tenía en su corazón gran ira por ellos. Quería perseguirlos a muerte. Y después de que conoce a Jesús, de que experimenta a Dios, se convierte en un hombre de Dios, en un hombre bondadoso. Decimos que la construcción de la personalidad se cimienta en tres bases. La primera base son los estímulos, experiencias agradables o desagradables. Debemos estar preparados en Dios y esto no nos causará daño. Todos, a lo largo de nuestras vidas, hemos experimentado experiencias que nos han marcado la vida. No siempre son positivas, pero debemos tener claro la presencia y la influencia de Dios en estas cosas. No podemos dejarnos marcar ni llevar por ellas. Simplemente es un proceso de aprendizaje. En la segunda, tenemos precisamente ese aprendizaje. Cada nuevo incidente que nos ocurre a diario debe llevarnos a aprender una lección. Debemos ver las cosas que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida como procesos de aprendizaje que los han marcado en nuestro entorno y nuestra misma forma debería asumir las cosas. Entonces, no lamentarnos ni que nos marque definitivamente estas cosas, sino verlas como lecciones. ¿Listo? Y la tercera base es la aceptación precisamente de estas influencias positivas y negativas. Entonces, después de haber aprendido, es aceptarlas. Por naturaleza, determinamos qué consideramos favorable y cuáles ocurrencias de la cotidianidad son desfavorables. Sabemos continuamente según estas experiencias qué nos puede favorecer y qué no nos puede favorecer según nuestra propia percepción de las cosas. ¿Listo? Viene una frase, dice, La personalidad con fundamento no permitirá que lo negativo tome fuerza ante lo positivo que hayamos aprendido. El apóstol Pablo lo describe en este versículo a los romanos que dice, No seáis vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Hay personas que por hechos negativos que le han sucedido dejan que tome control de su vida aquellas situaciones negativas y no está bien porque el mundo tiene más de positivo que de negativo. Entonces, es con ese bien que Dios nos ha dado poder vencer aquel mal que está creciendo tal vez o que quiere crecer dentro de nosotros. Teniendo en cuenta estos aspectos de entorno, de psicología interna y de relación con Dios, les propongo una actividad que es un poco práctica, ¿listo? para desarrollarlo en nuestras casas. Cada uno de nosotros es consciente que tiene cualidades y que también tiene defectos como ser humano que lo han marcado todos estos tipos de experiencias a lo largo de nuestras vidas. Nosotros vivimos en un entorno social. El entorno social, digamos, más inmediato que tenemos es nuestra familia y es importante también ver cómo nos ven los que están a nuestro alrededor. No sabemos si les afectamos tal vez con alguna cuestión de mi pasado o alguna situación mía, personal, que inconscientemente lo esté llevando a los demás. Entonces, haremos una actividad que es sencilla pero que nos puede ayudar mucho para mejorar nuestras relaciones personales y sobre todo familiares. Les propongo hacer una reunión en el contexto, digamos, de una reunión familiar. Vamos a hacernos conscientes, los que han visto este video, a ser conscientes a la familia de estas cosas que hemos hablado y que hemos interactuado hoy, de la realidad humana que tenemos y los condicionamientos que este mismo nos lleva. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? La idea es que podamos decir franca y sinceramente aquello que tal vez nos afecta de la personalidad del otro, pero también, sobre todo, reconocer aquellas bondades que tiene la otra persona. A veces tenemos cualidades que nosotros mismos no conocemos. Entonces, con mucho respeto, sobre todo, mucho respeto y cariño, vamos a hacer esta actividad. Vamos a reconocernos esas cosas positivas o negativas que tiene mi esposa, mi esposo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, las personas que tienen contacto conmigo, ¿listo? En el entorno social en el que nos movemos. Y también, pues, aquellas cosas que debemos mejorar. Esos pequeños errores que tal vez cometemos a diario, vamos a llamar a la conciencia nuestra y de los que están a nuestro lado a ser muy sinceros. La idea es que de forma anónima, ya buscaremos la manera de reunir esta información lo más anónima posible, se digan las verdades, o sea, escribir aquello, por ejemplo, yo le quiero decir a mi esposa que, por ejemplo, que se levanta muy temprano y me incomoda un poco que lo haga, sobre todo porque hace ruido, no sé, alguna cosita que a lo mejor incomoda en una relación personal y dentro de mí esté creciendo tal vez una incomodidad. Vamos a hacerlo con mucho cariño, con mucho respeto. Aquellas cosas de mi hijo, tal vez, que no me gustan y que él puede mejorar. Entonces, con todo el cariño del mundo lo vamos a hacer. Sobre todo nosotros como hijos hacia nuestros padres, que reconocemos todas las bondades que tienen como padres, queremos que sean de una manera no distinta, sino que mejoren alguna actitud. Tal vez el mal genio, tal vez no sabemos escuchar. Entonces, es dar la oportunidad a nuestros hijos de que hablen y se expresen con completa sinceridad. ¿Listo? Basados en qué? En estas situaciones humanas que tenemos como personas positivas y negativas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta actividad? Que socialicemos aquellas cosas que nos hemos dicho. ¿Listo? Para ayudar a engrandecer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres y hacerlos conscientes. Para hacer esta actividad se requiere obviamente mucha madurez, mucha seriedad y es muy bello poderla hacer. ¿Por qué? Porque va a mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Habiendo dicho aquello que a lo mejor no está del todo bien y asumiendo nuestra propia vida, lo vamos a llevar a la práctica. Llevamos esas cosas que nos han dicho al corazón y trataremos de mejorarlo. ¿Listo? Es un compromiso dentro de la casa, es un compromiso con nuestra familia, con nosotros mismos y nos va a ayudar del todo a ser mucho mejor personas. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va con esta actividad. No sería más por el día de hoy, sencillamente es esta la práctica, hacerla con toda bondad, con todo cariño, pero estar abiertos siempre a la escucha. Esta actividad pues tiende a veces a generar a veces alguna incomodidad, sobre todo cuando no sé asumir aquella cosa que me han dicho que puedo mejorar. ¿Listo? Pero entonces es hacerla con la presencia de Dios y siempre guiados en función de estar bien con los demás. Muchas gracias, Dios les bendiga. Recuerden que todo lo que se haga en función de mejorar como personas y como padres o como hijos debe ser siempre bienvenido. Gracias por querer asumir el reto de ser siempre mejores. Que Dios los acompañe y muchas gracias por haber escuchado. Bueno, Ariel, muchas gracias por compartirnos este tema. Los invito a que para finalizar esto hagamos como es costumbre la oración de abandono. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza porque tú eres mi Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros. Agradecemos a todos los que se conectaron, Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.